Hola amigos del canal, carta recibida desde Madrid. Me la manda Paco ACB1967, que es miembro de la página de Cromorrete. Abrimos la carta. Saludos Paco A. Paco ACB1967. Pues saludos igualmente. Abrimos con cuidado. Me manda Cromos del Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, Mundial Femenino. Fabiane. Por aquí tenemos una carta especial de Zambia. Bellón-Granes. También de Holanda, Victoria Peloya-Pelova. Tenemos otra de Alemania, Hanna. Seguimos con otra jugadora de Alemania, Lena. De Marruecos, Rosela. Y de Corea, King. Bueno, pues estas son las cartas que me manda Paco ACB1967 desde Madrid. Muchas gracias por el cambio, gracias a todos por ver mi vídeo y hasta el próximo.